Hola chicos, chicas, balompédicos todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya se han acabado las principales ligas europeas, por eso hoy aquí en el canal y a través de un montaje audiovisual os he traído a seis campeones, seis campeones que en algunos de los casos han ganado el doblete, tanto la liga como la copa de su país, ya sabéis, si queréis que trate otros continentes y viajemos a otros países, me lo ponéis en los comentarios y aquí lo tendréis en el canal, os dejo con el vídeo y después os sigo contando cositas, ¡hasta ahora! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Eh... quiero recordaros que tenéis un sorteo abierto en el último vídeo que he subido del Mundial de Rusia 2018, sorteo un spa para dos personas, el acceso a un spa para dos personas, una voz expediente, en agradecimiento a todos los que os habéis suscrito, me habéis apoyado, habéis visitado el canal, pues a modo de agradecimiento tenéis ese sorteo abierto. Es muy sencillo, tenéis todo en la descripción del otro vídeo y os lo dejaré en este también para que participéis. Solamente tenéis que suscribiros, ser mayores de edad y ponerme un pequeño comentario. ¿Quién creéis que va a ganar el Mundial de Rusia 2018? Muy sencillo. Quiero traer también al canal un blog en el que visitaremos campos de fútbol. Sí, campos de fútbol desde los más lujosos a los más humildes. Verlos por dentro, saber de su historia, qué club juegan ahí, por qué se está situado en ese sitio... Intentaremos indagar un poquito de todo. También comentaros, que seguramente todos los que amáis el fútbol como yo lo sabréis, el sábado 26 es la final de la Champions. Sí, Real Madrid-Liverpool. Y como os dije hace dos semanas en otro vídeo que trataba sobre curiosidades del fútbol, más concretamente tratando el tema de maldiciones, os he querido hacer en este pequeño vídeo un bonus clip de una persona que tiene que estar pasándolo un poquito mal. ¿Cómo es su Santidad el Papa? Sí, sí, oís bien. ¿Qué tiene que ver Santidad el Papa? Pues ahora sabréis por qué. Y nada, si os gustan estos vídeos, os gusta el canal, pues ya sabéis, suscribiros, darle a like y compartidlo con vuestros amigos. Os dejo con su Santidad y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Cada vez que hay una boda real inglesa y el Liverpool juega la final y la gana, muere el Papa Vigente. ¿Qué pasará con Francisco? Hola a todos los del Saque de Esquina 2. Soy el Papa Francisco. Solo me queda rezar y decir a la Madrid. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale al botón rojo! ¡Que se me está poniendo el pelo blanco! De esperar a que le deis todos los otros ahí detrás. No le habéis dado. ¡Nu! No le habéis dado. Si no, no me habría salido a mí esta barbita. Os dejo apuntados, anda, os dejo apuntados porque me tenéis contento.